¡Hola amiguis! Bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Nazne y hoy os traigo un vídeo super, super, super divertido, que es pan de queso, que viene de Brasil. Bueno chicos, hay algo que no se han contado y he estado en Brasil y mi abuela hacía panes de queso y me encantaban muchos. Por eso he elegido este vídeo, porque me encantan los panes de queso. Genial, todas las mañanas en la piscina y también comiendo pan de queso y me encanta. Y también comprábamos a la mañana bizcochos de chocolate, ¡ay qué rico! Y un día a la noche en Brasil, ¡buah! Mi abuela me hizo un bizcocho super rico. Era de chocolate y luego bizuitos de chocolate y luego bizuitos de coloreilles. Así que os voy a enseñar la receta y vamos a grabar para que aprendáis la receta. O sea que vamos a la cocina. ¡Tatán! Amiguitos, ya estamos en la cocina. Ahora os voy a decir los ingredientes. Lo primero hay que empezar con los vasos de aceite, agua y leche. La leche, la agua, el aceite y la leche. Vamos a hervir. Cogemos el líquido y luego le echamos a la harina de yuca. Hay que moverlo con la cuchara. Ahora echamos el queso. Y removemos. Está muy duro. Ahora tenemos que echar los huevos y hay que tener mucho cuidado porque está muy caliente. Y esto lo tienes que hacer con tu mamá. Vamos a romper tres huevos. Un, dos y tres. Ahora removemos bien. Ahora estamos removiendo como no estoy removiendo yo y estoy grabando. Mi madre está removiendo porque no quiero que me queme. Que la masa está muy caliente. Y bueno, se queda así, muy, muy peringos. O sea, ahí parece una plastilina. Ahora vamos a echar la sal. Y a remover. Ya está hecha la masa. Ahora vamos a untar las manitas en el aceite. Y he untado las manos en el aceite. Ahora voy a hacer bolitas. Vamos a meter en el horno 20 minutos. Bueno, chicos, ya hemos hecho los panes de queso. Y yo me he probado uno, dos, tres. O cuatro. ¡Buah! Están deliciosos. Pero re que ten deliciosos. Mirad, aquí están los panes. Los chiquitines han salido bien, pero mira los grandes. Los grandes han salido con agujeros y eso. Una... Mira. Están súper ricos. ¡Bueno Luis! Este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que compartáis este vídeo. Y que me deis muchos, muchos likes. Y suscribiros a mi canal. Bueno, dejamos de echarla. Así que... ¡Muchos besitos! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Adiós! Gracias por ver el video